Recuerdos pasajeros, noche de desvelo y mucho por pensar Y vueltas en la arena y el sol de primavera se borran con el mar Sonrisas en un cajón, la llave se perdió con mucho tiempo atrás Pues diga yo caminar por la senda peatonal, no me digas a dónde vas Porque hoy encontré la forma de volver y voy a estar en silencio al pasar No tienes que te mire, mi texto así te mire, rompiéndome el corazón Muchas noches te sientas, la mañana que ya llega, con cigarrillos y alcohol El alma está el beso vacío, que se llena con el olvido Como el de tu corazón, y mi corazón se fugó Hoy encontré la forma de volver Y voy a estar en silencio al pasar No quieras que te mire, mi texto así te mire, rompiéndome el corazón Muchas noches te sientas, la mañana que ya llega, con cigarrillos y alcohol El alma está el beso vacío, que se llena con el olvido Como el de tu corazón, y mi corazón se fugó Recuerdos pasajeros, noche de desvelo No! 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 Gracias.